El OAPAS colocará 1,200 metros de colector pluvial para minimizar los efectos de las lluvias y beneficiar a 20,000 habitantes que viven en las colonias Nueva Valladolid, Infonavit Sepamisa, Arriaga Rivera, entre otras. Para evitar las molestias de la ciudadanía y acortar los tiempos se trabaja en dos frentes. El primero se ejecuta sobre la avenida Periodismo con un avance de 152 metros lineales. El segundo se realiza sobre la prolongación de la calle 18 de Marzo, tiene un avance de 83 metros lineales. La construcción de la segunda etapa del colector pluvial se realiza a partir de la calle Nicolás de los Palacios Rubios y hasta la calle de Gaspar de Villadiego sobre la avenida Periodismo. Ante estas tareas se recomienda a la ciudadanía tomar sus precauciones al circular por la avenida Periodismo o utilizar vías alternas. Uno de los carriles de dicha avenida funciona en doble sentido, logrando que la circulación sea lenta pero fluida. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.